Yo, Racita Exclusiva les presenta, para Esteban Salas, la primera versión Con toda mi clica siempre la vivo al millón, en el barrio la Morelos me la paso bien chingón Que pasión, ya volvió Esteban Salas Simón, por todo mi río bravo dando error con mi bandón Yo, con toda mi clica siempre la vivo al millón, en el barrio la Morelos me la paso bien chingón Que pasión, ya volvió Esteban Salas Simón, por todo mi río bravo dando error con mi bandón Siempre me verán seguido en la 109, saludos pa' la racita que conmigo aquí se mueven Y para todos mis plebes ellos saben quiénes son, el carnal Manuel Cabrera lo miran bien placosón Y también un barrio sola que está al pie del cañón, saben que yo no me aguito con ustedes al sacón Y no más está que hablen para cualquier ocasión, en corto le brinco en seco ya saben que soy felón En el boulevard me miran pesejando, con una bucanas que traigo pisteando Y chingos de huercas que me están bailando, la vivo plaseado cuando ando zumbando Bien cherry la vida que yo me ando dando, bloncito de fresa mente despejando Subiendo al avión donde ya voy volando, sintiendo el efecto a la verde fumando Pero bien tranquilo me la paso siempre, ya voy para moros y con Jorge al frente Estoy bien al tiro con toda mi gente, soy Esteban Salas ando bien pendiente Con toda mi clica siempre la vivo al millón, en el barrio la Morelos me la paso bien chingón Que pasión, ya volvió Esteban Salas ando por todo mi río bravo dando error con mi bandón Yo con toda mi clica siempre la vivo al millón, en el barrio la Morelos me la paso bien chingón Que pasión, ya volvió Esteban Salas ando por todo mi río bravo dando error con mi bandón un flow, tirando la placa ya sabe el equipo, a la retaguardia siempre viene al tiro, estoy correnteado como un gallo giro, para los vergazos yo no salgo pido, venemos seguido siempre al instante, me miran bien verga en ese volante, vamos pa' delante y no retrocedo, y para los gayres le saco el dedo, igual es el pedo, en corto lo aplicamos, para accionar vaya no la pensamos, en breve el guiso se lo cocinamos, hablamos verdades porque no jugamos, no se ponga el tiro que lo controlamos, el este avanzalas que lo mencionamos, en el boulevard donde patrocinamos, para las misiones nos las aventamos, y ahí quedó, esta es la primera versión, para Esteban Salas, del barrio La Morelos, y un saludo bien especial, para su carnalita Odali Salas, que sabe que cuenta con su apoyo, para Jorge Serna, que lo aprecio como mi jefe, para Melanie Serna, que la quiero chingos, y sin olvidar, para Alexis, el sobrino, para su jefita que siempre la lleva en el corazón, y para Angel Espinosa, que la suma por todo el 956, ya se la saben, para Dante y Eric, que sabe que se aprecian.